Se dirige al tanque un emprendedor que presentará un negocio con mucha proteína. Buenas tardes, mi nombre es Julián Castro y soy el fundador de Freezen. Los quiero invitar a invertir en mi compañía a cambio del 10% de las acciones, la suma de 600 millones de pesos. Freezen es una marca de alimentos funcionales y somos reconocidos en Colombia por ser el primer helado de proteína. Dentro de nuestro portafolio de productos tenemos deditos de proteína, helados de colágeno, helados de proteína de suero y tenemos un punto de venta también donde distribuimos los helados. Somos fabricantes de la premezcla del helado, no se la compramos a ninguna multinacional, por lo tanto tenemos muy buena rentabilidad y podemos establecer y diseñar productos a muy buenos precios. Actualmente tenemos todo el mercado de todas las ciudades de Colombia, tenemos más de 300 tiendas que distribuyen el producto y ahorita estamos empezando a expandirnos con nuestro punto de venta propio. Se llaman los Wellness Bar, el primero está en la ciudad de Medellín, tenemos fila de gente que quiere tener la primera franquicia de Freezen. Los invito entonces a que coman helado de proteína y a que se sumen a la mega tendencia mundial de la alimentación saludable. ¿Cuánto vendes hoy en día? Llegamos 24 meses, hemos vendido mil millones de pesos finalizando este año. Tu utilidad después de impuestos, ¿cuánto te quedó? No, ahorita hemos reinvertido todo, nos hemos dado utilidades. ¿Y el Evita de cuánto por ciento? 18, 18, 18% de Evita. Sí, señor. ¿Cuál es el margen bruto? 55% de margen bruto. 55% de margen bruto. Entonces si tienes utilidades lo que pasa es que no has repartido utilidades. Exacto, la has reinvertido. La has reinvertido porque construimos una planta. Por eso, pero en el PIB tu utilidad final ¿cuál es? Menos 150 millones para este año. Porque hemos venido contratando personal, aumentando la capacidad de producción, montando registros de marca, registros en VIMA. ¿Cuántos socios son? Recibí hace un año un fondo de capital privado invertido en la empresa. ¿Cuál es el porcentaje accionario? En este momento estamos alrededor del 60, 40. ¿Y cuando entró el fondo ¿a cuánto lo valoraste? Alrededor de los 3 mil millones de pesos. Estamos viendo un efecto de producto donde ya cada producto que lanzamos, el público o nuestros clientes lo reciben, lo aprecian, entienden las tablas nutricionales, entienden la marca, entienden la filosofía de la marca. Julián, ¿lo podemos probar, porfa? Por supuesto, permiso. Creo que el tuyo, Alex, es este, que es de colágeno en agua. O sea, no tiene leche. No, señor. Muchas gracias. Maravilla. Voy a probar chocolate. Súper. A ver si me siento más feliz. Con seguridad porque utilizamos cacao. Este es negrito. Este es chocolate. Sí, señor. A ver, lo probamos. ¿Es stevia? Sí, señora. Se nota. Tenemos 11 referencias de producto en sabores de helados de proteína. En los helados de colágeno tenemos tres sabores. Tenemos estas galletitas de integrales con avena, con stevia y 10 gramos de proteína. Los helados tienen 15 gramos de proteína. Ven, yo te recibo esas bolsitas. ¿Por qué teniendo un socio tan bueno necesitas un inversionista externo? La visión de largo prazo de Freezen es el mercado latinoamericano. Entonces, creo que con un solo inversionista no lo vamos a lograr. El dinero que estás buscando, ¿para qué lo vas a usar? Quiero sacar alrededor de cuatro productos adicionales y quiero abrir cuatro tiendas Wellness Bar. ¿Y con esos 600 millones de pesos cubrís los costos? Sí, señor. Lo que pasa también es que no necesariamente tenemos que invertir o abrir nosotros las tiendas. Tenemos una fila de personas interesadas en las franquicias. Entonces, es montar el modelo de expansión de franquicia. Y no lo he hecho porque no quiero hacer las cosas mal. No quiero recibir dinero de los inversionistas sin una capacidad operativa y de ser una buena empresa. ¿Cuánto vas a vender las franquicias? ¿Tienes definido el precio? Todavía no. Tengo un modelo ya y he mirado, pero dado que todos los productos son nuestros y vamos a marginar sobre los productos que les vendemos a las tiendas, la idea es tener un fee relativamente bajo para que el inversionista vaya muy holgado al mercado. Me encanta el producto. Me parece que tienes una imagen muy linda. Y seguro una cantidad de clientes impresionante, pero yo por conflicto de interés no puedo acompañarte ni invertir en ti. Entonces, yo por esa razón estoy fuera. Listo. Por la presentación, yo estoy fuera. No me veo de socio de un fondo que ya tiene el 40% y menos con tu intención de traer tantos inversionistas al lado. ¿Te interesaría mayor porcentaje? Tienes demasiado ahí. Entonces, yo estoy fuera. Muchas gracias. Yo creo que estás bien solo. No creo que una inyección de capital te va a cambiar el rumbo que tenés si lo haces bien. Con esto, el cielo es infinito. Podés sacar multivitamínicos, esto, lo otro. Y si no tenés un rumbo claro, te podés desemprolijar. Entonces, por ese motivo estoy fuera. Ok. Muchas gracias. A veces uno como emprendedor o le hacen falta recursos o le hacen falta capacidad de ejecución. Y creo que realmente en este momento lo que necesitas es eso. Es ejecutar, ir escalando el negocio más que levantar capital de inversionistas adicionales. Porque ya tienes uno grande detrás. Así que por consiguiente, estoy fuera. Fran, antes de que me digas, aprecio mucho sus palabras y se pueden retractar, pueden entrar. Pero la verdad es, ¿uno hasta dónde quiere llegar? Créeselo con paciencia y... Calma, ventarrón. Tienes un tiburón todavía en la piscina, el tiburón central. Entonces, mira, convéncelo que tienes 30 segundos para eso. Fran, ¿qué dudas tienes? Estoy listo a acompañarte en los 600 por un 30%. No, no puedo en esa cifra. Sí puedes, Julián. No puedo en esa cifra. Usted y yo hemos estado echando cifras y yo creo que estamos en el punto ideal. ¿Qué propones tú, entonces? 15% por los 600 millones. No, no estamos lejos. Creo que la oferta es una oferta generosa. Estuve tentado a pedirte el 40%, pero quiero ponerme conciliador para que cerremos y por eso me bajé al 30%. Pero es take it or leave it. Fran, muchas gracias por tu propuesta. Te lo agradezco mucho, pero no. Creo que... ¿Me vuelves a avisar en una siguiente ronda? Sí, por supuesto que sí. Que sigo interesado. Claro que sí. ¿En otra temporada? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Como decían, el límite es el cielo, entonces hay que seguir. La imagen corporativa es buena y eso fue lo que me gustó. Yo creo que podría migrar sobre la marca otras cosas interesantes al costado. Pero está muy sabroso. Shark Tank, Colombia.